Sin antes, Tony, les encargamos a quien no sigue a la séptima banda en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También les encargamos que nos sigan la séptima banda. Esa es la redes sociales de la banda. Yo soy un chingo que nos siguen en las redes sociales, pero queremos que sean más y más y más, que se cumple con nosotros y vean todo el demás que hacemos ahí. Y también queremos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!